En el tema de la persona en apariencia decapitada, no le voy a confirmar hasta que tengamos ya un dictamen de necropsia. Primero el gobierno de Morelos negó que hubiera ocurrido una riña en el penal de Atlacholoya el martes. Después ocultaron el nivel de violencia con la que se enfrentaron los reos del cártel Jalisco y Los Rojos al interior del penal el día de ayer. Pero hoy los custodios decidieron iniciar un paro alrededor de las 8 de la mañana y no permitieron el ingreso de sus compañeros en el cambio de turno por miedo a lo que se podían enfrentar si regresaban a la cárcel tan solo armados con algunos toletes. Fotografías tomadas dentro del penal muestran la hazaña con la que se actuó en el enfrentamiento. Un cadáver decapitado y calcinado, su cabeza se encuentra a un metro de su pierna. Junto a él también hay otros dos cuerpos, uno de ellos también pretendían decapitarlo ya que tiene una cortada alrededor del cuello. Otras imágenes muestran cuerpos calcinados y en ropa interior. También se ven con la cara golpeada y desollados en medio de charcos de sangre. Imágenes que los custodios vivieron y por las que las autoridades de Morelos buscaban que fueran testigos contra los involucrados. Quería que entráramos y señaláramos a cada interno, este fue, este fue. A eso nos negamos, a trabajar no. Y no es por miedo, ni por temor, ni nada. A nosotros nos tocó el turno anterior, todo el refuego allá adentro. Se liberaron compañeros, se liberaron casi la mitad del personal, que estaba como de 40. Se liberó. No negociamos porque ningún personal es negociable. La protesta de los custodios era también para exigir el traslado a otro penal de los reos del cártel Jalisco Nueva Generación y de los rojos que participaron en la riña, así como la destitución de directivos. Pasaron varias horas de su protesta y nadie los atendía. Incluso desde dentro del penal se ordenaron pizzas, pero los custodios corrieron al repartidor por considerarlo un insulto a su manifestación. Al lugar llegó el Comisionado Estatal de Seguridad Antonio Ortiz Guarneros, quien se comprometió a resolver las demandas de los custodios, quienes aprovecharon para pedir un aumento de sueldo. Finalmente, después de ocho horas, la protesta terminó con el traslado de 28 internos implicados en los motines a los penales de Jonacatepec y Jojutla. Además, fue destituida la directora general de Centros Penitenciarios del Estado, Miriam Mireles, Raúl Colín, director general operativo y Alejandro Cornejo, director general de Reinserción Social. Son 120 custodios en ese penal los que tienen que vigilar, 120 para vigilar a unos 3 mil reos. El gobierno de Morelos informó que va a cumplir sus demandas, que va a atender las demandas de aumento salarial. ¿Y por qué hasta ahora? Así como a mejorar las condiciones de seguridad. Lo veremos. Participa en Imagen Televisión.